Hechizo de amor capítulo 16 de Bárbara Cartland. Las primeras palabras que recuerdo las pronunció el conde. Es un golpe audaz entrar a ese departamento, dijo, y precisamente por eso tendrá éxito. Continúa, la animó el marqués. Y luego creo que preguntó, ¿cuándo comenzará la invasión? Y el señor Cuddington contestó, podría ser en cualquier momento. Si el viento cesara, todo está listo. Eso mismo escuché en París, contestó el conde. Pero tú estás mejor enterado que yo. Entonces el señor Cuddington respondió, sí, es verdad. El plan es transportar 120.000 veteranos. Embarcarán en 1.500 falúas. Y además, habrá grandes veleros de más de 100 pies de largo, cargados con cañones de 24 y cada barco llevará 150 hombres. Silvina seguía enfrascada en su relato. Recuerdo que el conde contestó, eso es formidable. Y el señor Cuddington le respondió. Partirán de Boulogne, Luisa, Amletus y Tappel, 300 barcos de Dunkirk, de Calais y de Gagavilling, 300 de Newport y Austern y otros 300 con fuerzas holandesas de Flushing. Sest Invincible, exclamó el conde. Puedes imaginar lo que le sucederá a los voluntarios inexpertos, sin preparación y sobre todo sin armas, preguntó el señor Cuddington. Será una catástrofe, repuso el conde. Silvina hizo una pausa. En ese momento entré a la habitación y me extrañó ver que ambos sonreían. El marqués apretó fuertemente los hombros de Silvina. Escúchame, Silvina, dijo. Le has hablado a alguien de lo que acabas de contarme. Ella sacudió la cabeza. Entonces, júrame que no dirás una sola palabra de esto a Cleid ni a nadie. Desde luego que no, si tú me lo pides. No solo te lo pido, te lo ordeno. Y ahora, escúchame, mi amor, nuestros planes deben sufrir un cambio. Tengo que ir a Londres. Silvina lanzó un grito. Te vas a ir. Solo por unas cuantas horas. Y nadie debe saberlo. Regresaré a la hora del almuerzo. Pero quiero que te quedes en tu habitación. Manda un recado con Bessie, avisando que tienes un fuerte dolor de cabeza. Al señor Cuddington no le extrañará, después de su comportamiento de anoche. La voz del marqués se hizo más aguda al mencionar el nombre del subsecretario de Estado. ¿Regresarás? Nada me retendrá, contestó el marqués. Pero es importante, querida mía, que no cambies tu actitud hacia mí. Mantén la misma reserva, la misma frialdad que has demostrado hasta ahora. Y que me lastima tanto. Cuando bajes, quédate junto a mi abuela. Regresarás a Londres con Cleid. Y quizá mañana te tenga buenas noticias. ¿Buenas noticias? Preguntó Silvina. Sí, tu libertad y la de Clyde, repuso el marqués. Retiró las manos de sus hombros y se dirigió hacia la puerta. Silvina no se movió y cuando él se volvió para ver por qué no lo seguía, le preguntó suavemente. No estás enojado conmigo, Justin. El marqués se sorprendió, pero regresó a su lado y sonriéndole tiernamente, le dijo. Quizá te preguntas por qué no te he dado un beso de despedida, amor mío. ¿Y por qué no te he tomado entre mis brazos? Mírame, Silvina. ¿Crees que no quiero tenerte cerca? ¿Que no deseo besarte y sentir otra vez el éxtasis que nos perteneció, antes que me lanzaras al peor infierno que pueda soportar un hombre? La miró profundamente a los ojos y le dijo en voz baja. Te amo. Te amo como no amé a ninguna mujer y como no podré volver a amar jamás. Pero, cariño mío, si te tengo que proteger de otros hombres, debo protegerte también de mí mismo. Esta noche, en mi propia habitación, he tratado de comportarme como corresponde a un caballero, y Dios sabe cuán difícil me resulta cuando me miras de ese modo. Entonces, ¿todavía me quieres? Preguntó Silvina. Un día, muy pronto, contestaré a esa pregunta. Te estrecharé en mis brazos y besaré tu boca, tus ojos, tu cabello, tu cuello. Hasta que dejes de dudar, hasta que estés tan segura, como yo, de que nos pertenecemos, y de que nada ni nadie puede separarnos. Pero hasta entonces... Hizo una pausa. Silvina levantó el rostro hacia él, con los labios entreabiertos. Él bajó la vista para mirarla, y en sus ojos ardía el mismo fuego que a ella la consumía. Pero Silvina ya no tuvo miedo. Le entregaba todo su ser y solo los años de control de sí mismo evitaron que el marqués le estrechara entre sus brazos. —Por Dios, cómo te quiero y cómo te deseo —exclamó con voz ronca. Le tomó las dos manos y se las viró lentamente hacia arriba. Inclinó la cabeza y le besó las palmas. Lentamente, apasionadamente, hasta que su respiración se hizo tan agitada que la hizo temblar con el primer despertar del deseo. —Aquí, querida mía, está mi corazón —le dijo él. —Guárdalo en secreto hasta que pueda gritarle al mundo entero, que es tuyo por toda la eternidad. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Lord Hawkesbury miró el reloj de oro que estaba sobre la chimenea. Y observó que faltaban cinco minutos para las diez. Llamó a su secretario y cuando éste apareció le dijo fuertesmente. —Dígale al subsecretario que tenga la bondad de venir. —Muy bien, mi Lord. Un momento después, el señor Cuddington entró a la oficina. —¿Me buscaba, mi Lord? —preguntó. —Sí, señor subsecretario —dijo Lord Hawkesbury. —Tengo algunos problemas que deseo discutir con usted. Pero primero, dígame. ¿Se divirtió en Alton Park? —Muchísimo, mi Lord. El marqués es un excelente anfitrión y encontré la casa y sus alrededores muy agradables. —Alton Park es, sin duda, una de las casas que visito con más agrado —contestó Lord Hawkesbury. —Y la más cómoda, según mi experiencia. —Debo admitir, mi Lord —observó confidencialmente el señor Cuddington. —Que el marqués no es tan terrible cuando se le conoce. En realidad, es tan afable que me pregunto si será la persona indicada para el puesto que desempeña. —Creo que no debe tener dudas al respecto. El marqués ha probado con creces que es altamente eficiente en todo lo que emprende. Pero hay multitud de asuntos que debemos atender esta mañana, y quisiera contar con su opinión. La puerta de la oficina se abrió inesperadamente, y Lord Hawkesbury hizo una pausa. —¿Qué sucede? —preguntó malhumorado. —El marqués de Alton, mi Lord, suplícale con sede unos minutos. —¡Alton! —exclamó Lord Hawkesbury, levantando las cejas, justo cuando hablábamos de él. Unos instantes después, el marqués entró a la oficina, elegantemente vestido con un saco azul oscuro de finísima tela. —Buenos días, mi Lord. Buenos días, Cuddington —dijo saludando. El marqués se dirigió al escritorio de Lord Hawkesbury. —Nadie puede oírnos —preguntó en voz baja. —Desde luego que no. Pasa algo. —Debo tratarle un asunto de tremenda importancia —respondió el marqués. El señor Cuddington hizo a demanda levantarse con mucho tacto de la silla, pero lo detuvo un gesto del marqués. —No, no, Cuddington. Necesito —de su presencia. Debe escuchar lo que tengo que informar a su señoría. El subsecretario inclinó la cabeza. El marqués, tomando asiento, extrajo de su saco un sobre largo y sellado y lo puso frente a Lord Hawkesbury. —Tengo aquí, señor ministro —dijo solemne— un valioso documento que solo dos personas conocen. —El conde Sid Vinson, primer lord del ministerio de marina, y Lord Hobart, el ministro de guerra. Fue preparado por ellos y solo existen las copias que tienen en su poder y la que aquí le entregó. Lord Hawkesbury se encontraba interesado. —¿Y qué contiene este tan valioso documento? —le preguntó. —¿Contiene? —repuso el marqués. —Un detallado plan de la disposición de nuestras tropas y buques de guerra. —Muestra la posición de los voluntarios y la destinada a la artillería, pertrechos, refuerzos navales y reservas de municiones. Todos los datos que pudieran precisarse al momento de la invasión no han omitido nada a sus señorías. —Pero, ¿por qué debo tener yo una copia? —preguntó Lord Hawkesbury. —Se me ha pedido mi lord que le informe que cuando el primer ministro o cualquier otra persona le haga saber que ha empezado la invasión, destruya el sello y lleve este documento al consejo de ministros. Ya que ni el conde, Sid Vincent ni Lord Hobart estiman conveniente comunicarse con el primer ministro, como es la costumbre, a fin de evitar cualquier filtración. —Como le he dicho, solo hay tres copias de este documento y se le suplica a mi lord que lo guarde con el mayor secreto, sin que nadie, salvo usted, pueda abrirlo cuando la ocasión lo requiera. Entonces, se lo podrá enseñar al primer ministro y a los demás miembros del consejo. —Entiendo perfectamente, dijo Lord Hawkesbury. Y si me permite decirlo, mi lord, creo que es una precaución muy acertada, sí, de acuerdo con lo que dice el señor Pitt. Hay un traidor entre nosotros. —Personalmente no pude imaginar que se trate de nadie del gabinete, dijo el marqués. Sin embargo, nunca se puede estar seguro. Por eso, mi lord, le ruego no abrir este documento, bajo ninguna circunstancia, salvo si tiene lugar la invasión. —Le doy mi palabra de honor, dijo Lord Hawkesbury. ¿Y dónde piensa guardarlo? —Dónde guardamos todos nuestros documentos secretos. En la caja fuerte de la oficina, de la que solo el señor Cuddington y yo tenemos llave. Nadie más, en todo el edificio, tiene acceso a ella. —En cuyo caso estará completamente seguro, señaló el marqués. Este documento ha sido preparado, como se puede imaginar, con la intención expresa de rechazar la invasión. Por eso es de la mayor importancia que nadie conozca la posición de nuestros buques de guerra, con la excepción del conde, Sid Vincent y de Lord Hobart, hasta el momento de entrar en batalla. —Comprendo, dijo Lord Hawkesbury. En cuanto a la tropa, continuó el marqués. Su señoría entenderá que debemos evitar a toda costa que se filtra en las noticias detrás de nuestras líneas de defensa. Por ello, si alguien se apodera de este documento, sería desastroso. Mientras esté en mis manos, Alton, no hay la menor posibilidad de que eso suceda. Y respondo de la absoluta lealtad de todo el personal. ¿No está de acuerdo conmigo, Cuddington? —La mayoría de ellos ha estado muchos años con nosotros, mi lord, dijo. Y le aseguro que siempre llevo la llave de esa caja fuerte conmigo. No hay posibilidad alguna de que me la roben, o de que me la pidan prestada, y estoy cierto de que usted puede decir lo mismo. —Eso desde luego, le aseguró Lord Hawkesbury. Ahora, observe, mi lord, añadió dirigiéndose al marqués. Guardaré bajo llave este documento en su presencia, con la seguridad de que será abierto, hasta que tengamos noticias de algún intento desembarque. Y Dios quiera que eso jamás suceda. Lord Hawkesbury se levantó mientras hablaba, y tomando la llave de su bolsillo, abrió la caja fuerte empotrada en la pared, detrás de su silla. Después de guardar el precioso sobre, cerró la puerta de acero, no sin antes invitar al señor Cuddington a comprobar que estuviera bien cerrada. —Jamás supe que nadie robara una caja fuerte de este tipo —dijo el señor Cuddington, con una nota de regocijo en su voz. —Entonces ya pudo estar tranquilo —repuso el marqués, levantándose de su asiento. Hizo una reverencia a Lord Hawkesbury y al señor Cuddington. —Buenos días, caballeros. Temo que no estaré más en mi oficina hoy. Debo asistir a varias conferencias. Lord Hawkesbury miró el reloj. —Y yo debo acudir a la Cámara de los Lores. Dijo. —Lamento, señor subsecretario, que los problemas que deseaba consultarle tengan que esperar. Pero no creo probable que regrese. Tengo una junta con el primer ministro esta tarde, y otras citas me mantendrán ocupado hasta mucho después de que usted se haya marchado a casa. Pero dejo confiado el ministerio en sus capaces manos. —Me empeñaré en resolver cualquier dificultad que se presente durante su ausencia, mi Lord —repuso servilmente al señor Cuddington. El marqués salió del despacho. El secretario de Estado permaneció aún un rato ordenando varios papeles, y se marchó también. Al bajar los escalones lo esperaba su carruaje, y le pidió a la calle que lo ayudó a subir, que le transmitiera al cochero su orden de llevarlo a la Cámara de los Lores. Pero cuando iban a la mitad de la plaza del Parlamento, cambió de opinión y le ordenó al cochero que lo trasladara inmediatamente a la casa Alton en Berkeley Square. Al llegar, se encontró al marqués con el conde Sid Vinson y con Lord Hover, como esperaba. Se encontraban sentados en la gran biblioteca con vista al jardín, cada uno con una copa en la mano, que alzaron al entrar Lord Hawkesbury, en señal de saludo. —Ya me enteré de que todo salió de acuerdo con nuestros planes —dijo el conde Sid Vincent, con voz profunda. —Alton representó admirablemente bien su papel —dijo Lord Hawkesbury, riéndose. —En realidad, mi Lord, si llega a encontrarse sin empleo cuando todo esto termine, le sugiero que pruebe suerte en las tablas. —Usted tampoco lo hizo mal —le respondió el marqués. —Pero no exageremos nuestro regocijo, caballeros. Aún tenemos que ver si la rata muerde el queso. —Todavía me parece mentira que Cuddington esté involucrado —comentó Lord Hawkesbury, permitiéndole al marqués que le sirviera una porción poder... generosa de coñac. —Debo admitir que jamás me gustó ese tipo, pero tiene una mente brillante. De eso no hay duda. —Siempre sucede igual con los intrusos —gritó Lord Hover. —Ascienden como cohetes y se le sube a la cabeza, jamás se sacian. El poder no sólo corrompe, sino que engríe al hombre que no sepa cómo manejarlo. En otras palabras, se les atraganta —replicó Mordaz el conde Sid Vincent. —Sólo me resta decirle, Alton, que fue una suerte. Que no descubriera a un traidor en el almirantazgo hubiera sido una humillación de la que la marina jamás se repondría. —No me haga sentir peor de lo que ya me siento —suplicó Lord Hawkesbury. —Cuando pienso en todos los documentos secretos que ese cerdo ha visto, cuando recuerdo las veces que le informé acerca de los acuerdos de las juntas del Consejo de Ministros. Me dan ganas de llenarme la cabeza de plomo. —No tuvo usted la culpa —señaló serenamente el marqués. —En lo referente a Cuddington, no se puede culpar a nadie. Ahora solo queda evitar el escándalo. Lord Hobart se enderezó en su asiento. —Tiene toda la razón, Alton. Si esto trasciende, acarreará serios perjuicios a la moral de las tropas. Ya es bastante duro para un soldado tener que lanzarse a la batalla, mal entrenado muchas veces, y otras con armas inadecuadas, para que todavía se sepan traidocionados por los que ellos han considerado sus superiores. —Estamos de acuerdo —dijo el conde Sid Vincen. —Esta traición debe acallarse a toda costa. —Entonces, esperemos que nuestro plan tenga éxito —dijo secamente el marqués. Apostó, como le pedí, Lord Hobart, una división de caballería en cada carretera principal. —En las carreteras Applesmouth, Brighton, Dovery, Weeping —respondió—, y cada tropa quedará a cargo de un oficial de toda mi confianza. Cuando aprendan a ese hombre, todo se hará de acuerdo a mis órdenes, en el mayor secreto. —¿Y si se nos escapa? —preguntó el marqués mirando al conde Sid Vincen. —Esta mañana, al amanecer, envié mensajeros para advertir a los almirantes a cargo de cada uno de los principales puertos —contestó el conde Sid Vincen. —Ellos, a su vez, se comunicarán con los guardacostas, quienes investigarán a cada velero que parta de nuestras playas. Y si aún así no logramos atrapar a ese canalla, averiguaré en qué barco intenta viajar, así tenga que azotar hasta el último marinero, para descubrir la verdad. —No hay razón para suponer que la marina puede estar involucrada —repuso el marqués. —Usted y yo sabemos muy bien, mi lord, que los barcos mercantes de ambos países intercambian sus banderas a la mitad del canal. —Entonces, el buque que lo amparara no volverá a navegar jamás —dijo el conde Sid Vincen, con voz osca. —Y ahora, caballeros —añadió el marqués—, solo nos queda esperar. —Lo que siempre es deprimente, pero vamos a pasarnos las horas recriminándonos y compadeciéndonos a nosotros mismos. ¿O nos entretendremos jugando a las cartas? —Lord Hawkesbury miró sonriendo al marqués. —Es usted un hombre calculador, ¿no es cierto, Alton? —le preguntó. —No existe nada que lo altere, aunque sea momentáneamente o, como dirían mis hijos, que le haga perder la chaveta. —Me adula —respondió el marqués. —Le aseguro, mi lord, que a menudo encuentro cosas que me disgustan profundamente. Y este problema encaja en esa categoría. —Pero no lo demuestra —replicó Lord Hawkesbury. El marqués hizo sonar la campanilla, y los sirvientes trajeron la mesa de juego y bocadillos fríos, para deleite de los caballeros. —Maldito sea todo este asunto —contestó el conde Sid Vincen. —No podría comer nada por el momento. Pero al fin se decidió a probar los emparedados de paté. Las empanadas de alondra y de ostras, y las rebanadas de cabeza de jabalí. Jugaron cartas, casi sin hablar. Solo se escuchaba el sonido metálico de las guineas de oro al caer en la mesa, y el experto barajar de los naipes. Transcuridas dos horas, se oyeron voces en el vestíbulo. El marqués se puso de pie y abrió la puerta de la biblioteca. Afuera, un hombre sucio, harapiento, discutía con los lacayos. Entra, jeep, ordenó secamente el marqués. El hombre lo obedeció. Era delgado y de escasa estatura, y tenía rota la nariz. Lo que le confería un aspecto grotesco, pero poseía unos ojos perspicaces. Esperó a que el marqués cerrara la puerta antes de decir. Escapó, jefe. Los cuatro caballeros sentados a la mesa hicieron a la vez la misma pregunta, como una sola voz. Cuéntamelo todo, desde el principio, dijo el marqués autoritario. Hice lo que ordenó, mi lord, repuso jefe, retorciendo su destartalado sombrero. Me paré junto a la escalera, y vio al pájaro, que se acerca al coche. Yo creíba que lo aguardaba, pero no. Le dijo al cochero que se fuera a casa, y volvió a entrar, yo mismo alrededor, pensando que era un raro. Pero si me iba a ir, no tenía coche donde viajar. Entonces veo bajo los árboles, y allí estaba a Bill Dawes, con su britsi, tirado por dos de sus más rápidos caballos. —¿Quién es Bill Dawes? —preguntó Lord Hovert con aspereza. —Es el que batió récords de Londres a Brighton —le explicó el marqués cortésmente. —Es propietario de caballos y carruajes de alquiler, y sin lugar a dudas, el mejor conductor de carreras del país. Continúa Jeff. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.